Mi nombre es Elias Tassil y yo soy el que va a la voz de segundo tenor. Estoy a presentar también. Buenas noches hermanos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es José, estudio de educación musical en la Universidad de Nueva Unión y canto en la voz de tenor. Primero tenor. Buenas noches a todos. Mi nombre es Yairi Matheus y yo estudio medicina. En esta oportunidad voy a ser la voz de Barilo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Mi nombre es José Guzmán, abuelo de Jehová. Vamos a cantar ahora tres canciones. La primera es una clásica que es probable que todos hayan escuchado. Se canta hace muchos años, también nos canta en los grados del rey. Se llama Si tú amas a Cristo. Si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará. Si Él te llevará, Él te llevará. Si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará. Y con los ángeles podrás estar. ¡Eso cuida mal. Oye, cuida en la noche, cuida en la noche. Oye, cuida en la noche, si mire, tú siempre estás. Si tú amas, Cristo te salvará, Él te llevará. Si Él te llevará, con Él te llevará. Si tú amas, Cristo te salvará, Él te llevará. Y con los ángeles podrás estar. Te cuida, en la mañana, cuida, en la mañana, cuida, en la noche, cuida, en la noche. Si con Él tú siempre estás, si tú amas, el Cristo te salvará, el cielo de Él te llevará. Si Él te llevará, si tú amas, el Cristo te salvará, el cielo de Él te llevará. Y por los ángeles podrás, esta hora se estará. Lo último que vamos a cantar ahora es un tema muy antiguo que cantaban entre los negros en Estados Unidos. Es un black spirit. Habla acerca de cómo es que ellos tenían el deseo de poder algún día salir de sus claritudes. Por eso decían, Señor, llévanos en tu casa. Y por eso decían, Señor, llévanos en tu casa. Y por eso decían, Señor, llévanos en tu casa. Amén. 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 Amén.